Hola mis amigas, ¿cómo están? Soy Harry Gayner y les tengo una gran noticia. Porque se acaba de abrir la convocatoria del certamen de belleza Miss Latina VIP 2018. Si vives dentro de los Estados Unidos, esta es tu gran oportunidad de ser reina. Va a haber premios de más de 5 mil dólares. Dentro de los premios voy a dar un curso de actuación personalizado. También vas a salir en portadas de revista, vas a modelar ropa de grandes diseñadores, pero sobre todo vas a ser la reina de este certamen tan maravilloso. Miss Latina VIP. Lo único que tienes que hacer es meterte a su página web que es Miss Latina VIP, inscríbete y nos vemos el próximo 3 de junio a las 2 de la tarde. Voy a tener la oportunidad de conocerte, darte un abrazo, darte un beso, voy a ser el conductor del evento, pero sobre todo vamos a empezar esta gran aventura. Espero que te inscribas y te vea pronto. Un beso Harry Gayner. Gracias. 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 Gracias.